Compartir en familia y agradecer por lo vivido durante todo el 2015 fue lo que marcó la diferencia en el agasajo navideño que recibieron los niños de los centros infantiles del buen vivir de todo el país. Una mañana de juegos, compartieron los más pequeños con sus padres. Eso es lo que nos une a nuestros hijos, ¿no? Y es lo que les va a hacer mejor personas, dando cariño, amor. Competencias, retos y juegos en pareja fueron parte de la denominada aldea navideña. Cada detalle fue elaborado por sus maestros y sus mismos padres. Un encuentro familiar, ¿no? Papás, mamás, niños y niñas se encuentran no solamente el día de hoy, sino en el transcurso de estas semanas se han ido desarrollando una serie de talleres para elaborar juguetes alternativos. Son más de 300 mil los niños de padres que trabajan o que son de escasos recursos los que acogen los CBEBES a escala nacional. A tres días de la Navidad disfrutaron por completo del amor de sus seres queridos. Colocar en el centro no el consumismo que se ha vuelto tan usual en estas épocas, sino sobre todo el cariño, el afecto, la ternura. Los juguetes de cada niño también fueron elaborados por sus padres de familia con material reciclado. Así, hicieron de esta celebración una Navidad diferente. ¡Te di Navidad! Karen Aro, TC Televisión.